¡Gracias! 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 Corazón Que me salve Una vida mía Como una palma Que ponen tus brazos Soy Una vida mía Como una luz Como una vida mía Como una misma que te esplandes en ti Esa luz Que me nos llevará Tus caminos de verdad Ya quiero vivir En tus momentos Y escuchas Aguas de la mar Intentar apagar Y si no Nunca te dejaré de amar Tu amor Señor Mi corazón Solo una palma Sobre el brazo Nunca te dejaré de amar Como una hermosa Hermosa milagros mía Como un Señor Por tu corazón Amor a mí Amor a mí Amor a mí Amor a mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!